Chicos, lo decíamos hace un rato, de ninguna manera queremos generalizar ni criminalizar la pobreza, solo queremos decir, esto existe, hay que atenderlo. Bien decía el gobernador, hay un deterioro social, bien, ¿qué hacemos con ese deterioro social? ¿Cómo lo apuntalamos? ¿Cómo reeducamos? Porque, ¿saben qué? No dejan de aparecer situaciones similares. Por caso, ya mismo nos vamos a meter en otra situación que se da en nuestra provincia. ¿Qué pasó? Hablamos de la leche, hablamos de los alimentos en general, y ahora les voy a hablar de lo que padece la Asociación Red Solidaria Manos Unidas. Hace siete años trabaja en la provincia con un programa de sueño seguro para los niños desnutridos, los niños, mal digo, los niños prematuros, eso es lo que quería decir, los niños prematuros de un kilo y medio hacia arriba. ¿Qué es lo que hacen desde la red? Para que tengan ese sueño seguro y una mejor calidad de vida y demás, le donan cunas y estufas a aquellas familias que lo necesitan. Miren, la cuna es esta, está certificada por el INTI, no es una cuna cualquiera, ya lo decía, es para bebés prematuros de un kilo y medio para arriba de peso. Y esta es la estufa, porque claro, en un ambiente gélido ninguna criatura que además ha nacido prematura puede estar bien de salud. Esto es lo que dona la Asociación Red Manos Unidas. ¿Y saben lo que pasa con esto? Más allá de que hacen firmar un comodato, comodato que dice que una vez que se dejen de utilizar las cunas deben ser devueltas y demás, se venden. Terrible, terrible. Se venden. Recién hemos estado viendo diversas publicaciones en redes sociales, específicamente en Marketplace, también de Facebook, donde ofrecen las cunas, ofrecen la estufa y le ponen la condición, dice como nueva, sin uso, les ponen precio. Estamos acá con la doctora Susana Lucero de Gaetani, más la conocemos como Chani a ella y forma parte de la asociación, responsable de la asociación y esto les pasa, ¿no? Sí, gracias por darnos la oportunidad de poder difundirlo. Para nosotros el sueño seguro, una responsabilidad desde mi ser médico. Sabemos que en Chile hay un programa, Chile Crece Contigo, vos me preguntabas para qué población en el programa de Chile Crece Contigo, a todos recién nacidos que nacen en un hospital público se le entrega un sed de cuna para sueños seguros. Nosotros, nuestras pretensiones están limitadas a nuestras posibilidades. Con los de menos 1.500 gramos teníamos una población acotada que eran alrededor en el sector público 100 niños por año. Ahora con los niños de otro riesgo que también contemplamos los riesgos sociales, la población se agranda, diríamos, pero nuestras posibilidades se achican porque en este comodato que venimos haciéndolo firmar ya hace 3 años, les pedimos que devuelvan la cunita una vez que la dejan de usar. Y lamentablemente, muy pocas mamás, y con orgullo devuelven la cuna, pero muchísimas las venden, como vos decís, y nosotros tenemos un grupo de madres, lo más triste, que yo no conozco mucho Facebook, pero las madres nos mandan en nuestros teléfonos la cuna cuando se vende. Te comentaba que una cuna la cambiaban por el celular y salía la cara de la mamá mostrando la cuna. Las estufas que realmente para nosotros hoy aprecio una estufa halógena alrededor de 70.000 pesos, que no creo que este año podamos acceder a más que pocas estufas para la población que la necesita, también en venta. O sea, esto es doloroso, pero cuando vos me preguntabas cuál es el mecanismo, la educación es un mecanismo, pero otro mecanismo, desde el lugar que yo trabajo con la prematuridad y el riesgo, es una responsabilidad también del Estado en hacer el seguimiento, no solo el seguimiento en el hospital como se hace y bien reglamentado en el Lago Maggiore, en el hospital Norte y en todos los hospitales de la provincia, sino que es el seguimiento domiciliario a cargo de ascentes sanitarios, a cargo de personal de salud que se designe, pero hay que tener un acompañamiento al domicilio porque la gente que ha cuidado su bebé a lo mejor dos meses en el hospital, que ha aprendido a la higiene, que ha aprendido a usar halcón en gel, que ha aprendido las normas básicas, después vuelve a la casa y cuando el mundo, como vos decís, la falta de cultura, a lo mejor la falta de conciencia, por no saber, por desconocimiento, se pierden todos esos valores que se aprendió en el hospital. Entonces es muy importante, la herramienta de la educación, pero la herramienta más importante que el Estado debería asumir es el cuidado al domicilio de esta población de altísimo riesgo como se hace en el primer mundo, o sea, el seguimiento domiciliario no es un invento, es una condición. Ahora, la escuchamos a usted, doctora, más temprano una dirigente social y más o menos van en consonancia, ¿no? Control, contención, educación. Educación y cuidado por el otro. Nosotros vamos todos los jueves al hospital, hoy vamos a ir, porque ayer estuvo el sonda, a charlar con las madres de la residencia de madres, que a veces ustedes nos han ido a acompañar, y hablar de estas cosas, de la importancia del sueño seguro, vemos el compromiso de las madres, pero también creo que el ambiente a la vuelta al hogar hace que todo ese compromiso a veces no pueda darse porque el ambiente absorbe y las condiciones de necesidad extrema hacen que a lo mejor tenga que vender la estufa para comprar el plato de comida, no entiendo, pero puede pasar. ¿Ustedes han pensado en la posibilidad de erradicar denuncia o algo al respecto en relación a esto, a la venta de cunas que quizás ni puedan reponer para entregárselas a otros niños? Siempre el comodato nos pareció que era, y lo hemos consultado como el mejor recurso. El comodato hacerle firmar el papel de que iban a devolver. Tampoco sirve. Y con el INTI local, que todavía no estamos certificados, nos falta el paso de sacar la muesca que tiene por encima la cunita, fuimos a la penitenciaría a ver si se podía ejercer un grabado, hacer alguna posibilidad de que la reconociéramos, ya por el tipo de diseño la reconocemos. Pero no, no hay forma de que uno pueda decir devuélvanla porque tiene esta identificación que es nuestra, como la leche que está certificada que es del programa del ministerio, la misma la venden. O sea, creo que padecemos de la misma tristeza de no poder resolver esto porque nuestros recursos no son suficientes. Legalmente les han dicho que no hay nada posible. Más que el comodato que parece que es un compromiso de palabra. Claro, chicos, para que se entiendan, yo quiero mostrarles, esta cuna es de madera y no pueden buscar una manera de grabarla con lo cual certificarían que pertenece a la asociación porque es madera, o sea, lijarían y esa marca se borraría fácilmente. Borran el sello. La cuna es de madera, tiene una pintura especial para que no haya posibilidades de intoxicación. Recién decía la doctora, nos falta la última certificación del INTI porque tenemos que sacar estas muequitas porque nos han dicho que son peligrosas, porque si cuelgan algo los niños pueden tomar eso que esté colgado y asfixiarse. Fíjense ustedes todo, todo lo que se ha considerado y lo que se sigue considerando para la fabricación de estas cunas que cuestan y mucho en lo económico, también en lo que tiene que ver con el trabajo de las personas que solidariamente están pensando cada detalle y sin embargo no las devuelven y las ponen en venta. Una barbaridad. Y bueno, acá la doctora lamentando que judicialmente o legalmente no tienen una herramienta como para reclamarlas porque no pueden generar una marca permanente en las cunas. Bueno, eso, eso está pasando también. Venden las cunas destinadas para niños prematuros, venden las estufas y siguen, ¿no? Siguen aquellos que están abocados a la ayuda social pidiendo por mayor contención, control y educación. Esa es toda la información. Hasta luego. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.